Y mientras les vamos a platicar que fíjense que despidieron, le dieron el último adiós al querido Fernando Luján. Se ve que su hijo Franco Paolo es el que estuvo más pegado a él porque estos últimos años pues sí estuvo más en contacto que con sus 10, sus otros 9 hijos. Y puso Franco Paolo juntos en el alma, haremos que siempre estés presente padre mío. Cada sonrisa te la compartiremos para que bajo el cobijo de la luna llores de risa como solías con carcajada seca. Hoy las estrellas se alinean para abrazar a un grande. Nos dejas risas, historias y vivencias eternas. ¿Todos ellos son los hijos? Sí, entonces los ve enumerando, dice que cada carcajada de Howard, cada ojo de Canek, que iluminen tu llanto tras tus recuerdos, cada abrazo y chiste malo de Pispi, cada anécdota de Sasha, cada aventura juvenil de Nando, cada abrazo y sonrisa elevada de Cass, cada pose con estilo de Ale, ahí va enumerando a todos, cada momento con tu amor en tu despedida cuando Vanessa llevó el ritual, cada sonrisa de Valeria al contar las historias que vivías con Victoria y sé que faltan más para contar, pero te dejo con una pequeña pizca de lo que ha sembrado en nosotros, hermandad genuina y pura. Eso es algo que te agradecemos profundamente siempre. Te amo. ¡Bravo! Un fuerte aplauso para... ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué manera tan bonita! El gran Fernando Luján, un primer actor, un hombre que pudo transitar a sus anchas entre la comedia y la tragedia, el drama y la comedia y lo hizo muy bien y además un hombre enamoradón. Pues sí, porque si no de dónde tantos hijos, incluso uno de ellos andaba hasta África, lo esperaron para poder hacer esta foto y este ritual ahí en Puerto Escondido. Descanse en paz, don Fernando Luján. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.